Alma Primitiva Y en la manigua de noche Donde se escuche el clamor Llanto, mulato, en derroche Triste queja pa' chango Alma Primitiva Lejano dolor Alma Primitiva Lejano dolor Que los negros protestaron Y nadie los escuchó ¡Pachajá! ¡Uh! Oye, te lo siento, chanco Oye, te lo siento, chanco Si saben que en el cielo Aunque los quiere Dios, chanco Oye, te lo siento, chanco Oye, te lo siento, chanco Ay, piedra para el que sufre Y para el que llora, chanco ¡Se soltaron los perros! ¡Uh! ¡Venga, mi sal, chanco! ¡Se va! ¡El Sultán de la América! ¡Manito! Oye, te lo siento, chanco 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 ¡Gracias!